Chavos, yo no sé qué piensen ustedes, pero yo creo que esta es una noche mágica donde estamos dándoles todo nuestro amor y estamos recibiendo muchísimo amor de todos ustedes y eso es el regalo más hermoso que podemos recibir de verdad, que a nombre de todos mis compañeros no tenemos cómo pagarles esto yo lo único que les quiero pedir es que todo ese amor lo convirtamos en luz y que si tienen por ahí un encendedor o un celular o lo que ustedes quieran solo quiero pedirles ese regalo que me ayuden con luz y con sus gargantas porque sé que esta canción les gusta y vamos a cantarle al amor que es lo más lindo esto es Álvaro ¡Gracias! 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 Amor, tú, sálvame de la soledad, sálvame de el vacío, que estoy hecho a tu bolosal, sálvame de la oscuridad, sálvame de la oscuridad, no me dejes caer jamás. Me propongo tanto continuar, pero amor es la palabra, que me cuesta a veces olvidar, olvidar. Sobrevivo por pura ansiedad, y con el nudo en la garganta, es que no te dejo de pensar, ya no. Poco a poco el corazón va perdiendo la fe, perdiendo la voz, tú, sálvame de la oscuridad, sálvame de la soledad, sálvame de el vacío, estoy hecho a tu bolosal, sálvame de la oscuridad, sálvame del vacío, no me dejes caer jamás. Sálvame de la oscuridad, sálvame de la oscuridad, sálvame de la oscuridad, sálvame del vacío, no me dejes caer jamás. Sálvame del vacío, sálvame del vacío, sálvame del vacío, sálvame del vacío. ¡Gracias!